Hola amigos de Boyalteatro.com, soy Diego González y nos encontramos ahora en el Teatro Alarife donde acabamos de presenciar TOC 6 como parte de la muestra estatal de Teatro Jalisco 2016 y nos encontramos ahora con Óscar Reynoso, actor que interpretó a Camilo, ¿cómo estás Óscar? Muy bien, bendice a Dios Perfecto, si gustas nos podías empezar a hablar de qué trata, qué va la obra de TOC 6 Claro que sí, TOC 6 es una obra interesante que habla sobre trastornos obsesivos compulsivos hay seis personas precisamente con diferentes tipos de trastornos y esta obra crea conciencia, más que nada es crear conciencia en la gente que a veces conocemos día con día que no están locos, a lo mejor tienen un TOC y tenemos por ejemplo a alguien que le tiene miedo a las líneas, a alguien que le tiene miedo a los microbios el que no para de calcularlo todo con la mente, el que no para de decir groserías y lo hace sin querer, también lo tenemos dentro de la obra es una obra muy entretenida, es una comedia muy inteligente todos los personajes y cada una de las enfermedades que aparecen en la obra son muy bien estudiadas o sea, ninguna es inventada, todas existen más que nada es para crear ese tipo de conciencia Perfecto, ahorita que mencionabas de los TOC, de los trastornos obsesivos compulsivos ¿Cómo fue para los actores prepararse en cada uno de ellos? ¿Qué tuvieron que enfrentar, investigar? ¿Cómo se tuvieron que preparar para llegar a entender muy bien lo que es su enfermedad de su personaje? Sí, de hecho fue muy complicado la verdad porque solamente una de las que está arriba en escena es la que realmente tenía el TOC o sea, esa es la que se le facilitó un poco los demás tuvimos que investigar, o sea, vivir día con día con alguien que tuviera más o menos el TOC parecido para ver cómo reaccionaba y cómo se comportaba para estar analizando cada uno de esos movimientos, de esas cosas que ellos hacen y lo hacen sin querer, algo en su cabeza se los dice y lo estuvimos investigando plenamente obviamente investigamos en internet, investigamos con doctores y gente para el estilo se nos hizo muy difícil la verdad por ejemplo mi TOC que es la aritmomanía yo soy malísimo para las matemáticas sin embargo tenía que estarle contando y pensando porque no puedo echarle mentiras al público sobre los números a lo mejor alguien en el público si es saliendo un maniaco y me va a decir, hey, me estás echando mentiras, eh y no, y tuve que prepararme bastante bien Y cuéntanos, sabemos que vienen de Jalotutlán y ahora que están de parte de la muestra ¿Cómo fue su proceso? ¿Qué tuvieron, por ejemplo, que no les ir a aprentar o pasar para llegar al hotel de una muestra estatal? Sí, este, el primero el primer paso fue prepararnos en casa este, tener algunas presentaciones en Jalotutlán de ahí nos pasamos a la muestra intermunicipal de teatro al interior de teatro al interior que se presenta en Lagos de Moreno de Lagos de Moreno los tres primeros lugares pasan a la muestra estatal de teatro nos tocó esta ocasión quedar en tercer lugar y por ende llegamos a entrar a la muestra estatal de teatro y ese fue más que nada el proceso fue un proceso largo, este, sí porque eran ensayos excesivos de ocho de la mañana, ocho de la noche y así uno con otro y no me gusta, nos decía el director nos regañaba mucho no me gusta ese toque, cámbialo no me gusta ese movimiento que haces, cámbialo y era muy, 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 muy excesivo Sí, bueno, felicidades se ve que al público les gustó personalmente a mí me gustó ¿tú cómo ves la reacción ahora del público? ¿cómo los vistes ahora? ¿cómo ves en este, especialmente en lo que es ahorita la muestra? ¿cómo ves sus reacciones? me encantó, me encantó el público la verdad en general el lleno que estuvo, el lleno total no sé, yo quedé impresionado al ver ese mar de gente y la reacción del público es que si el público nos ayuda por ejemplo con algunas actividades o con unas cosas metiéndose dentro de la obra y yo lo vi exageradamente metido o sea, un excelente público lo vi muy metido en lo que es la obra y a nosotros como actores pues obviamente nos ayuda mucho más o sea, que el público nos responda esa comunicación entre actor y público está muy, muy chido Perfecto oye, y háblanos un poco de tu agrupación sabemos que es Tamara ¿dónde te podemos encontrar? ¿qué planes tienen en el futuro? porque ahorita vimos la gente preguntando por próximos eventos se ve que se ganaron sus corazones Sí, de hecho hubo varia gente que nos preguntó oye, ¿cuándo hacen temporada? ¿cuándo abren temporada? pues eso es difícil pues pero quién sabe igual y se puede dar somos de Jalosotitlá nos encuentran como Grupo Tamara en la página de Facebook Grupo Tamara y ahí subimos todos los eventos en los que estamos lo que estamos haciendo y todos y cada una de las cosas que vamos haciendo eso es lo que nos encuentra en Facebook como Grupo Tamara y ahí pueden dejarnos sus comentarios o cualquier otra cosa que gusten Perfecto ¿y qué tal si nos haces una invitación a todo el público tapatío para que sigan asistiendo a las demás obras que hay en la muestra estatal de teatro? Sí, claro que sí muy recomendable hay obras mucho, muy buenas espero se puedan dar una vueltecita por acá para que aprecien cada una de las obras de teatro sí les recomiendo que vengan y se empapen de lo que es el teatro es muy, muy bueno Oscar, muchas gracias y de los mejores de las suertes y excelente la verdad gracias, gracias muy amable bueno compañeros, amigos para mayor información sigan toda nuestra cobertura en voyalteatro.com muchas gracias